Y familia, quiero que vean nada más lo que tenemos aquí. ¡Hola, hola! No lo puedo creer. ¡Vamos! ¡Se la llevan! Familia, estamos aquí grabando. Ya estamos listos, estamos listos para empezar esta escena. Que está bastante dramática, a decir verdad. Pero miren nada más, familia. Ya se la están llevando. Aquí tenemos a todo nuestro crew de cámaras. A nuestro director de diálogos. Ahí le están dando todas las indicaciones sobre lo que va a suceder en esta escena. Aquí tenemos a Memo Dorantes. Y aquí tenemos a Jime, que también está pasando diálogos. ¡Miren nada más! Familia, esto está de locos. Además, miren la casa. Aquí está Alejandrito, armándose los TikToks. Y pues bueno, familia, esto está espectacular. Miren, hasta descalza está. Las cámaras, listos para tener todos los puntos. ¡Qué locura, familia! Además, miren esto. Vean esta casa. ¿Qué? Allá atrás hay, este jardín es como un jardín maya, más o menos se podría decir. Pero miren todo lo que tienen. Tienen una Vespa, tienen coches antiguos, tienen de todo un poco. Pero está padrísimo, familia. Claro que sí. Y ya van a grabar. No te abras para acá, ¿eh? Vamos a escapar para que no nos veamos en la toma. Mira, ¿quieren ver? Ahí están los actores. Y aquí está todo el equipo. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Guau! Cortaron la escena, miren nada más. ¿Pueden creerlo? ¿Hubo algún error por aquí? Este capítulo va a estar buenísimo.